Clientes corporativos y Grow Hacking es lo que vamos a hablar dentro de todo lo que nos ha pasado esta semana, así que acompáñanos. Cosas en Digital 740. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. Todo lo que tenga que ver con aquellos profesionales y líderes de las empresas que buscan que justamente las mismas estén posicionadas de manera inteligente en los medios digitales para generar credibilidad, vaya, y pues conseguir y generar negocios, ¿no? Ya saben, de esto se trata de este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este propósito. Ah, mil disculpas, que me trabo. Estoy muy contenta. Bueno, tengo muchas cosas que compartirles y bueno, aparte de ser humana también, pues me equivoco también, así que disculpas. Bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 23 de julio del 2021, así que estamos terminando la semana. Al fin es viernes, mucha gente podrá desconectar, irse a la playa, por ejemplo, será algo genial. En todo caso, antes de entrar en materia, bueno, ya saben ustedes que siempre les hacemos invitaciones a las actividades o los servicios que nosotros tenemos dentro de la academia, pero siempre los viernes queremos que también sepan que nos pueden contactar para solicitarnos entrevistas, para darnos feedback de valor sobre todo lo que hacemos, temas que quieren que ustedes se hablen aquí en el podcast. Todo lo que ustedes nos puedan compartir, pues va a ser bienvenido. Así que nada, siéntanse en la libertad de contactarnos. Siempre nos encanta mucho saber de ustedes. Así que cateman.com contactar dentro de la web o nuestro WhatsApp o las diferentes redes sociales. Y que es tan fácil, cateman.com Facebook, cateman.com Instagram, cateman.com LinkedIn y así TikTok, WhatsApp, todo lo que ustedes quieran para que les sea fácil. Y no tengan que estar navegando. Esto es un mecanismo que nosotros implementamos para facilitarles la vida y que nos conecten de manera rápida. Bueno, ya saben que el videoblog hoy es el número 14. Guau, cómo va pasando el tiempo. A ver, déjenme ver si es el 14 o ya me confundí. No, es el 15. Perdón, es el 15. Aquí estoy mal. Ya estamos 15 semanas contándoles internamente lo que hacemos acá en la agencia. Ya saben, este segmento es para comentarles los retos, desafíos de manera genuina de lo que nos está pasando en el aquí. Pues yo como CEO y junto con mi equipo para sacar adelante la agencia, conseguir más clientes y pensar justamente en soluciones tecnológicas de marketing, sobre todo para los clientes. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar justamente de clientes corporativos, growth hacking, que es algo que hemos tenido que trabajar esta semana y muchas cosas más. Bueno, vamos a empezar. Estamos trabajando en la auditoría CEO de un cliente que está en el sector del comercio exterior. Esperamos hoy terminar esta auditoría y entregarle el respectivo informe porque es una empresa que, si un incierto está empezando, quiere empezar con pie firme. Y nosotros habíamos dicho, ellos ya habían tenido desarrollado con otros profesionales la web, pero veían que estaba con algunas deficiencias y por eso nos pidieron a nosotros la auditoría CEO, que es lo que vamos a entregarles, que es un informe completo de las diferentes mejoras, falencias y cosas, pues que estarán bien dentro de la web, porque sí, no todo es malo, pero que nosotros damos este informe para que el cliente pueda tomar las decisiones y mejorar la web para el CEO, para que Google pueda rankear en las primeras posiciones cuando hayan esas intenciones de búsqueda, y pues que sobre todo la estructura inicial de la web esté preparada para ese crecimiento, porque recordar que el CEO es constante, esto no es que yo logro una vez y ya se acabó, tengo que trabajar todos los días en mi web, en el CEO, en implementar el contenido, en la arquitectura, bueno, muchas cosas, imágenes y todo lo que revisamos. Eso por un lado. Por otro lado, la venta consultiva, señores y señores, es un desafío, es algo que nosotros lo estamos experimentando, digámoslo en buena forma, es decir, nosotros, ¿a qué me refiero? Venta consultiva ya con clientes corporativos. Nosotros tenemos, estamos muy, muy contentos, bueno, no les quiero contar mayor cosa, estamos en este proceso avanzados muy bien, pero bueno, siempre me digo que a veces en la puerta del horno no se puede quemar el pan, así que mientras no esté firman los contratos, no podemos decir mayor cosa, pero lo que sí les puedo comentar es que es una empresa que está en el sector de los fitofármacos y que tiene presidencia nacional y que nos ha pedido justamente que le hagamos una propuesta porque ellos quieren digitalizar su propuesta en las redes sociales y no saben cómo. Y esto es lo que en algunos episodios del podcast anterior hemos hablado sobre cómo, claro, antes empresas que, digamos, hace unos 20 años comenzaron y que era completamente diferente a lo que es hoy. Los métodos de ventas, cómo se manejaba el mercado, pues digamos que eran netamente físico y ellos lo manejan súper bien. Pero ahora se dan cuenta que incluso pos pandemia el tema está digital y que todo el mundo y que sus potenciales clientes están en las redes sociales y no saben por dónde arrancar. Entonces ahí es donde nos han pedido a nosotros. Y pero lo que les quiero pedir que, o sea, lo que les quiero compartir más bien es que el tema de la venta consultiva es un proceso interesante, más largo, obviamente. No es una venta impulsiva que yo estoy vendiendo un producto de hasta unos 100, 200 dólares que posiblemente me compren, pues le indico la propuesta y ya está. Aquí llevo un proceso, lleva más tiempo porque hay que meditarlo, hay que, hay varias reuniones presenciales conociendo por un lado a nosotros la industria, nos han comentado, y esto es parte de la escucha activa que debemos siempre tener con todo cliente, las necesidades que ellos tienen, ¿no es cierto? Adicional de que nosotros hemos aplicado la metodología ADEP, ¿no es cierto? Que son análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Una vez revisado y algunas reuniones y de vuelta, pues armamos una propuesta de implementación de una estrategia digital integral en fases, ¿no es cierto?, para solventar estas necesidades que tiene el cliente y que no para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Entonces, la exposición de estas propuestas a los altos directivos, pues ya tienes que hablar con los CEOs, con el presidente, con el gerente de las empresas, entonces tienes que prepararte, saber armar un buen dossier y digamos que una de las cosas interesantes es que tú tienes que estar muy seguro de todo lo que vas a plantear, ¿por qué lo planteas? Y es algo que también las empresas solicitan y es normal, también los diferentes KPIs, los indicadores de gestión con los cuales se va a medir la implementación de todas estas estrategias, ¿no? Así que, pues bueno, también nos han visitado las personas que nos siguen en las redes, también les comenté que vinieron a nuestras instalaciones a ver cómo trabajamos, sobre todo donde trabajamos y sobre todo por temas de, ya con empresas grandes, buscan cumplir procesos de la ISO y algunas documentaciones que debemos llenar también para el área de compras, para el área de recursos humanos, bueno, en fin. Y un proceso de negociación ya, ¿no? Porque uno normalmente lanza una propuesta y el cliente, pues, o el potencial cliente te da una contrapropuesta y ahí va el poder de negociación. Que es algo interesante también que hablemos, ya les voy a contar sobre una entrevista que hice el día de hoy, en esta semana, perdón, a alguien para las finanzas, ya les voy a comentar más adelante. Y, pues, también el desarrollo de contratos y una serie de documentación. Entonces, ustedes ven, es una venta que obviamente lleva su tiempo y nosotros estamos comenzando a identificar en nuestro CRM cuánto tiempo nos va a llevar este tipo de negociaciones porque esto nos proyecta a ver cuáles son los mecanismos de lead nurturing que nosotros vamos a implementar para seguir captando y cuáles son los tiempos que esto demora, ¿no? Todo esto, mientras toda esta información que te está pasando en tu negocio lo puedes ir almacenando, guardando, documentando esa información en tu empresa, es importante también para el toma de decisiones. Otra cosa que hemos estado, y cambiando un poco, digamos, bueno, no cambiando el tema y hablando del growth hacking, es que nosotros estamos diseñando un nuevo servicio que ya le hemos bautizado, que me encanta mucho este nombre y salió justamente de un brainstorming y una lluvia de ideas que hicimos con mi equipo, que es el Business for LinkedIn. Entonces, Business, el número cuatro, que diría for LinkedIn, para LinkedIn. Y es que, en forma general, les voy a dar el, como que digamos, la primicia de qué es lo que va a englobar. Estamos desarrollando todavía todo el detalle, pero es implementar un sistema comprobado de generación de negocios en LinkedIn, ¿sí? Junto con la, ojo, atención, con la creación de contenido y promoción dentro de nuestro video podcast de negocios en digital y que va a tener eco en otros medios de comunicación, en lo cual estamos muy contentos y que la semana anterior ya les había comentado de algunas alianzas que hemos hecho, ¿no es cierto? Este contexto nos permite justamente generar o desarrollar un nuevo tipo de servicio netamente enfocado para Business to Business, ¿sí? En el cual desarrollamos, digamos que dos tipos de estrategias. Primero, o digamos que tres, viéndolo bien, es tres. Una, la generación de contenido, la generación de negocios en LinkedIn, es decir, aplicar una buena estrategia de negocios dentro de LinkedIn, luego el marketing de contenido, el saber cómo crear contenido de valor, que esto es, o a Limbo Marketing, que hoy yo he hablado muchísimo, ayuda un montón. De hecho, parte de todo el éxito que estamos teniendo ha sido por esto, por esta estrategia. Y la, el patrocinio del podcast es el darse conocer la oportunidad que estos potenciales clientes o las personas que adquieran este servicio que estamos lanzando, también tengan la posibilidad de hacerse visibles desde nuestras plataformas en otros, en, desde nuestro, de nuestras plataformas a través del video podcast, que ustedes saben que salimos en diferentes medios, ¿no? Desde los podcatchers, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, ¿sí? Y también en otros medios, este, de comunicación, que en este caso sería Tu Voz TV, y estamos por revisar con el vanguardista online, ¿sí? Que harían eco del contenido que estamos sacando, que esté enfocado netamente a entrevistas, a CEOs, a líderes, a presidentes de empresas ya grandes que han trascendido, corporaciones, y que nos van a contar, este, pues, cómo llegaron al éxito. Y, por otro lado, entrevistas a expertos que nos van a aportar tips de valor para el negocio. Así que va a ser un segmento netamente de negocios. Esto lo estamos diseñando, estamos trabajando con el equipo, nos lleva horas de trabajo y es parte de la planificación para poderlo lanzar. Y estoy muy contenta porque, bueno, ya les voy a comentar más adelante que esto también tiene que ver mucho con una de las entrevistas que hicimos en esta semana que va a salir para agosto. Pero, bueno, en otro tema, ustedes saben que nosotros también formamos parte de la Organización de Mujeres Reales y que se va a lanzar una tarjeta de beneficios. Y esto ha causado bastante interés en todas las personas integrantes de esta organización. Y nosotros vamos a aportar en generar dentro de este sitio web esta tarjeta en la cual se va a poder ver, bueno, todas las bondades de la tarjeta. Sobre todo, ¿por qué se crea la tarjeta? ¿Cuáles son los fines de este valor que si tú compras esta tarjeta? Y sobre todo que, aparte de apoyar a una buena causa, a una fundación, también la vas a conocer y acceder a muchos beneficios de muchas mujeres empresarias que tienen diferentes tipos de negocio. Desde la construcción de belleza, bueno, en fin, un montón. Pero construcción, incluso seguridad industrial, es que hay proyectos muy, muy interesantes. Y, bueno, nosotros vamos a montar esta, digamos que este detalle de la tarjeta dentro de la web y, bueno, y por eso ahí les quería compartir una infidencia, ¿no? Es impresionante también cómo sí nos falta disciplina como empresarios. Mucha gente dice, sí, bueno, vamos a hacer, yo organicé un documento muy fácil en Drive para que ellos puedan acceder y pongan cinco campos con el detalle que se va a subir en la web. Pero era impresionante, después de haber puesto toda esa información y decir, mira, ahí tienes, y darles el ejemplo de cómo tienen que llenar, algunas empresarias lo hicieron muy bien, sin ningún problema, pero había de las otras en que, no, mira, te mando por aquí, es que ni sé qué, que el PDF, que un audio, que los enlaces, no, 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 no. O sea, debemos ser organizados. Y yo creo que parte del éxito de los negocios es que seamos planificados y seamos organizados. Si tú como empresario no puedes llenar un documento con cuatro campos en una hoja de cálculo, o sea, por favor, esto sí me parece un poco de indignación y yo quiero llevarles a la reflexión en el sentido de que debemos siempre mantenernos a la vanguardia de optimizar los datos, a organizarnos mejor, porque esto incluso optimiza el tiempo. Para mí va a ser mucho más fácil. Con mi equipo de trabajo agarro esa hoja y estructuramos la parte, digamos, técnica dentro de la web y automáticamente subimos la data, pero la data está en un solo lugar. Que esto es parte de la desorganización que a veces podemos en algún momento tener en las empresas y esto es clave, ¿no? Entonces, no, que no es que te mando más bien por WhatsApp, es que te mando un audio. Así que, bueno, hemos dicho claramente, las personas que no estén ahí en este archivo hasta tal fecha, lastimosamente, no van a estar en la web. Entonces, mantenernos esa firmeza, vi que comenzaban a poner a esto. Les quería compartir como parte de las cosas que podemos tener como falencia, como seres humanos y como empresarios, sobre todo, ¿no? Esto por un lado. Por otro, bueno, seguimos teniendo reuniones con potenciales clientes que nos encanta, nos siguen visitando y, bueno, wow, que hoy sí que me he alargado, es que me encanta. Hemos pasado semanas intensas y, con la bendición de Dios, se van cristalizando muchos proyectos. En todo caso, ¿por qué? Y recordar, esto a propósito del marketing de contenidos. Llegó un cliente, o sea, ustedes no se pueden imaginar, llegó un cliente corporativo que tiene una representación única y ellos están, digamos, que en la parte de almacenamiento y digital, ¿sí? Y nos contactó porque nos habían visto en televisión, se suscribieron al newsletter y nosotros siempre, cada semana, mandamos toda la información que trabajamos en el podcast y él nos contestó por el podcast e hicimos una reunión. Entonces, para que vean cómo, bueno, el marketing de contenidos, las relaciones públicas, ¿no es cierto?, ayudan. El que puedas comunicar y ser visible, ¿sí?, en los medios digitales, ayuda un montón. Eso, por un lado, por otro, bueno, es que es que me ha alargado mil disculpas. Esta semana hemos hecho entrevistas a Eddie Gouveia para que nos va a hablar sobre las finanzas de los números y aquí estuvo genial el tema de que nosotros debemos aterrizar las ventas. Bueno, ella hablaba del camba y que el camba, claro, descansa en los costos y los ingresos y que tienes que aprender a hacer un buen punto de equilibrio, pero que a veces ese punto de equilibrio también está como pensado y muy soñador, pero después aterrizas y dices, no, es que esto no voy a poder conseguir y tienes que también enlazarlo con tu capacidad de producción. Súper interesante. Así que esto va a salir a finales de esta, del mes de julio, si no estoy mal. Y también otra entrevista a Hugo Lucano con Closers de Ventas. Y el tema de Closers de Ventas, les puedo decir que para mí era un nombre o una terminología relativamente nueva, pero que son personas que te van a ayudar a cerrar las ventas una vez que tú y ventas de alto ticket, de alto valor, un high ticket que se llama, ¿no es cierto? Ventas sobre mayores de los mil dólares cuando necesitas esto, pues interesante tener estos Closers. Así que esto también va a salir en agosto. Y pues, bueno, seguimos coordinando el copy con Marcela Fata, que es una copywriter de Argentina, que se unió a nuestro grupo y nos está ayudando mucho. De hecho, también hicimos un Facebook Live en vender tus servicios profesionales en las redes sociales a través de y con el apoyo de más consultores, lo hicimos en sus redes sociales, porque ellos querían, ellos se dedican siempre a la capacitación y querían dar este taller. Así que encantados de la vida también. Y la, seguimos trabajando en la arquitectura junto con mi equipo. Desde aquí un gran abrazo a mi equipo de trabajo, son maravillosos. Sin ellos no pudiera ser todo esto que estamos consiguiendo, que es este, bueno, el tema de seguimientos a los clientes, la arquitectura, los videos en el contenido que estamos haciendo. Y de hecho, les voy a confesar que estamos reciclando todo este tiempo contenido anterior porque estamos estructurando el nuevo mecanismo y enfocado el social media a toda la estrategia que estamos sacando internamente. Así que, bueno, y esto organizado la arquitectura de la web, que es interesante, ya les había comentado por tipos de contenido y por temas de interés. Bueno, este, nada, muy feliz, espero. Hoy sí que me alargué. 18 minutos, wow, pero es que ha sido impresionante todo lo que hemos hecho esta semana. Así que espero que con este espejo en mí puedan identificar algunas cosas que crean que está de mejorar su empresa o que digan, bueno, esto sí ya lo hago. O si hay algo que hacen mejor y que yo no lo he hecho, pues compártanlo. También será genial. Así que, bueno, si saben que este contenido va a servir a alguien, compartan. Piensen en esa persona, en ese amigo, comparten el contenido, difundan, porque esto nos va a ayudar a continuar día a día entregando esta información de valor. Nada, es viernes a descansar, a desconectar y que tengan un bendecido viernes. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere. Chao. 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 Chao.